España se desangra. España es ahora mismo una encina medio sofocada por la hiedra. Hoy vengo muy clásico y me gusta evocar en situaciones críticas como la que atravesamos a uno de mis grandes autores de cabecera. Junto con don Marcelino Menéndez y Pelayo, yo crecí leyendo a Ramiro de Maestu. Y si no lo habéis leído todavía, los que seáis más jóvenes, por favor no dejéis de hacerlo. Defensa de la hispanidad, una de las grandes obras maestras que todo español debería de leer en algún momento de su vida. España se desangra. España consumida y el presidente del gobierno, ¿dónde está? Ni está ni se le espera, en celebérrima frase de don Sabino Fernández Campo, que fuera jefe de la Casa Real durante muchos años. Sí sabemos dónde está, inaugurando cosas, haciéndose fotos, mientras sus ministros se dan de bofetadas y están adentelladas. La ministra de Defensa, ya sé que no estamos empezando de una forma muy novedosa, pero lamentablemente un día más es lo que hay. Y el ministro de la Presidencia echándose, con perdón, la mierda encima a ver quién tiene más culpa de las escuchas o presuntas escuchas del espionaje o del presunto espionaje ilegal del CNI al presidente del gobierno, con ministros que, no de un día para otro, de media hora para la siguiente, resulta que denuncian haber sido espiados cada rato, cada media hora que pasa y más ministros presuntamente espiados, y a la media hora no, resulta que no les han espiado y que esto no iba con ellos. ¡Qué espectáculo! Mientras Bildu se da de bofetadas, los proetarras, los filuetarras, por entrar de hoz y coz, ya cuanto antes, en la Comisión de Secretos Oficiales, para tener acceso a toda la información, gracias a la cortesía del gobierno de España, SL, del gobierno socialcomunista, que va a poner a disposición de los proetarras todos los datos habidos y por haber a disposición del Centro Nacional de Inteligencia, a disposición, digo, de los filuetarras, y los golpistas, los progolpistas catalanes, de Esquerra, también en ello. Y tienen que ser PP, Vox, y lo que queda de Ciudadanos, los últimos garantes, aunque sea sujetando al gobierno socialcomunista, que, en este caso, no es más que sujetar lo que queda de España, quienes intenten parar todas las vías de agua. Hace unas horas, esta mañana, comparecía la directora del Centro Nacional de Inteligencia, a la cual no hay que ser un lince para augurar una corta vida en el puesto que actualmente ocupa, porque es el último cortafuegos antes de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es el auténtico objetivo. Al PP, a Vox y a lo que queda de Ciudadanos, les han parecido bien sus explicaciones. A los socios comunistas del gobierno, que están en el gobierno, pero que a la vez juegan ya a ser oposición contundente y de abarricada callejera, les ha parecido muy mal lo que ha dicho la directora general del Centro Nacional de Inteligencia, porque a los comunistas, todo lo que tenga que ver con la seguridad del Estado y con el sistema, con ser garantes de España, les parece mal. Y a los procomunistas, que no están en Podemos, sino que están a la izquierda de Podemos, y a los secesionistas, independentistas, pro-golpistas catalanes, por no decir filoetarras, les parece también muy mal todo lo que huele a España, claro. Entonces, ¿qué hacen sujetando, como decía ayer al gobierno socialcomunista, que le retiren ya el apoyo y que aparten de nosotros este cáliz y que fuercen a Pedro Sánchez, por las buenas o por las malas parlamentarias, por supuesto, a disolver de una vez las cámaras y a convocarnos a las urnas? No lo van a hacer, ¿sabéis por qué? Porque si lo hacen, el Partido Popular y Vox ahora mismo tienen mayoría absoluta. Ni miréis las encuestas, da igual. Todos los días, todas las semanas, los periódicos nos ofrecen una, dos, tres nuevas. Basta con tocar la calle, con salir a la calle. Pedro Sánchez ha fenecido políticamente. El gobierno socialcomunista solamente tiene afines entre los que pillan de la mamandurria del erario público. Ni siquiera ya sus más acérrimos partidarios, salvo, insisto, los que están a sueldo, o tienen un carguito en el gobierno, en la administración del Estado o en los alrededores de uno de esos dos partidos, defienden ya lo indefendible, defienden a un sátrapa que está conduciendo a España por el sumidero. Mientras tanto, la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona se siguen permitiendo el lujo de insultar y de ningunear al jefe del Estado, que una vez más ha estado en Barcelona ante la clamorosa ausencia de los que son con la Constitución en la mano los representantes del Estado en Cataluña. Lamentable, patético, vergonzoso. Que tengamos que soportar esto, pues cuentan, Pedro Sánchez va a seguir abusando de nuestra paciencia. Lo malo es que Pedro Sánchez seguro que no ha leído a Cicerón, ni sabe quién era Catilina. Saludamos a nuestro primer invitado de esta noche en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión, Javier Igarto Aibarra. Muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Como dicen aquí, buenas noches, Gabón, desde esta parte de España. Desde esta parte de España, efectivamente, y no menor. El País Vasco, las Vascongadas. Esas tres provincias españolas maravillosas y que tantos grandes hombres, Javier, han dado a la historia injustamente olvidados. Esto es por empezar de una forma distinta. Ahora, empezamos y no terminamos. Desde Legazpi hasta, en fin, Juan Sebastián Elcano. Esto ya no se estudia en los colegios, ¿verdad? No, no se estudian ya víctimas del terrorismo, lo que fue para hablar de Bras de Lezo y compañía. Eso ya, que Italia se cree que es un sitio donde hay muchos restaurantes de pescado. Correcto. Y es lo que sabe, no sabe más. ¿Cuánto daño ha hecho? Lo digo con respeto, y no voy a pronunciar ni su apellido. ¿Cuánto daño? Es una ironía, perdonad el chiste a estas horas de la noche. ¿Cuánto daño ha hecho ese maravilloso, por lo demás, y famosísimo cocinero? Ahora que hablas de Getaria, que efectivamente la gente... Bueno, y aquí en Madrid, con todo el cariño también a mis paisanos, tú dices que es Getaria y te preguntan que es un bar de copas. Vamos al lío, Javier. Antes de hablar de lo que nos ocupa, lamentablemente un día más, de esa guerra abierta ya, guerra fratricida, guerra-muerte, en el seno del gobierno, a cuenta de las escuchas, o presuntas escuchas, o vaya usted a saber, que yo tengo una curiosidad, y perdóname, pero quiero, como tenemos confianza y estamos entre amigos, con nuestros espectadores, quiero preguntarte. Tú te fuiste hace unos meses de lo que ha sido tu casa toda la vida, que ha sido el Partido Popular, y tú en el pasado, tampoco muy lejano, la actividad reciente, has tenido cargos de responsabilidad en el Partido Popular del País Vasco. Has conocido muy bien a todos los históricos, desde Jaime Mayor Oreja, Carlos Iturgay, mi buen amigo Javier Peón Torre, y tantos y tantos grandes, Gregorio Ordóñez, que en paz descanse, tantos que han sacrificado y que dieron su vida por España. Te fuiste del PP hace unos meses. Había gentes que te situaban, sobre todo en las últimas semanas, porque tú eres un clásico, sin entrar en detalles, todo el mundo me entiende, quizá más cerca de Vox. Pero tú no te has afiliado a Vox. Explícame por qué. Bueno, mucha gente no sabe que yo fui uno de los que estuvo en los inicios de Vox. Eso mucha gente no lo sabe. De los que estuve apoyando a Santi y a Vox desde el minuto uno. Por eso a todos agradezco la pregunta, porque hay muchísima gente que me lo pregunta. Y bueno, agradezco ese cariño que me muestre ese interés en que yo me afile a Vox. Pero quiero decir una cosa. No estoy afriado a Vox porque no me han dejado afriarme a Vox y me explico. Yo en 2014, como te decía, yo estuve en Vox. Bueno, me fui de forma poco elegante, criticando sobre todo la postura con el tema de las autonomías. Y bueno, pues tampoco me fui de forma muy elegante con su presidente, con mi amigo Sentebascal. Y bueno, pues es que el Javi del 2014 no es el Javi del 2022, Eurico. Y por tanto, el Javi del 2014 era una persona menos racional y más impulsiva en el sentido de sentimientos. Y el Javi del 2022 es un Javi más racional. Me explico, el Javi del 2014, cuando se va, cree que el Partido Popular tiene solución. Y su corazón y sus sentimientos, por lo vivido que estamos hablando, cree que es necesario que vuelva a la casa para intentar cambiar y que vuelva a ser el Partido Popular que yo conocí. Esto estamos hablando de la época en que Mariano Rajoy era presidente del Partido Popular. Y es cierto que, bueno, vuelvo al Partido Popular, pero no me voy bien de Vox. Y lógicamente, con el paso del tiempo, lógicamente tengo bastantes más canas. Y lógicamente, ocho años o nueve años más. Y en la vida uno se equivoca o se deja de equivocar, pero uno seguía por los sentimientos. Entonces, entiendo que no me quieran dejar entrar, aunque sea un Javi distinto del 2022 al 2014. Y también creo que el Partido Popular no tiene ningún tipo de solución, por lo menos bajo mi ideología política. ¿Qué me considero actualmente? Pues un simpatizante más de Vox. ¿Por qué? Porque entiendo que es, y comprendo todas las ideas, pero creo que es las ideas o el proyecto político que más se acerca a lo que yo pienso y a lo que yo he defendido toda mi vida. Y por tanto, pues bueno, pues mi apoyo, como sabes, y lo he dicho muchas veces, es total a Vox y yo quiero lo mejor para ese proyecto y para España. Porque a su presidente, a pesar de que no me fui de forma elegante, a Santiago Abascal, a mi amigo, le tengo mucho cariño y siempre me voy a considerar de los míos. Me parece bien. Y yo, que puedo hablar con toda libertad, porque llevo 31 años siendo periodista, soy periodista, nunca he querido meterme en política y mentiría, y quienes me conocen bien saben a qué me refiero, si dijera que no he tenido una o dos oportunidades en mi vida de hacerlo y con dos formaciones políticas distintas. Es fácil, que antes lo estoy poniendo fácil. Pero lo que siempre he sido es un verso suelto, un individuo absolutamente libre. No voy a recurrir a la manida frase del genio Berlanga o de Groucho Marx, aquello de nunca entraría en un club o en un partido, en donde fuera, donde A, me admitieran, B, hubiera otra persona o dos que pensara lo mismo que yo, pues entonces me iría inmediatamente. Y dentro de esa libertad, si me permito el lujo de decir lo que he dicho siempre, que sé que a algunas personas de Vox no les gusta escuchar, lo siento y lo digo con respeto, porque yo estoy muy en sintonía con muchas de las cosas que piensa mi buen amigo Javier Higartoa Ibarra. Vox, en origen, no deja de ser una escisión del Partido Popular, las cosas como son, el Partido Popular hay a una serie de un millón, un millón y medio, que estaban muy calculados. Yo he visto estudios, que a mí no me hacía falta leer, pero si es que yo conozco muy bien desde hace 30 años, al votante del Partido Popular del País Vasco, al votante del PP de Madrid y al votante del PP en general de España entera, y yo sé, ese millón y medio de desengañados, cómo tarde o temprano yo sabía que se iba a generar por la parte derecha, por simplificar, una escisión que terminó cristalizando en Vox y ya está, las cosas como son, pero voy a provocar un poco y voy a decir que tarde o temprano Vox volverá a la casa madre, que es el Partido Popular. No quiero decir que el Partido Popular vaya a absorber a Vox, no estoy haciendo de menos a Vox ni de más al Partido Popular ni al revés. Lo que quiero decir es que esos dos proyectos en algún momento van a volver a confluir, van a volver a ensamblarse. ¿Que por qué lo digo? Me voy a permitir una mínima sobrada, perdonad. No, no, déjame la cosa, Javier. Y te dejo que remates el balón, porque llevo 31 años mirando esto. Y es de lo único que sé. Yo lo que creo... No soy abogado, aunque tenga nociones de derecho, no soy economista, aunque tenga unas nociones más que sobradas de economía. Soy periodista, llevo 31 años observando la actualidad política. El PP y Vox acabarán siendo tarde o temprano la misma cosa. Y lo veremos. No sé si tú estás de acuerdo o no conmigo, Javier. Primero, el Frente Eurico, que aparte de mi amigo, creo que eres de los mejores periodistas que hay en España. ¿Por qué? Porque a mí me gustan los periodistas de viejos, sanzas y tú lo eres. Eso para empezar. Y como nunca te he hecho flores, pues hoy toca que te las heche. El otro día me llamó un amigo en una portada de su diario digital, el histórico Eurico Campano, y le dije, joder, te lo agradezco por un lado, porque sé que lo dices con cariño y con respeto, pero coño, me estás poniendo 15 años más encima de los que tengo. Bueno, esto es una broma. Yo le he hecho un histórico porque, sobre todo, es una buena persona y un tipo que cuenta la verdad con rigor y con objetividad. Eso es muy importante. Con respecto a lo que estamos hablando con el tema de Vox, a mí lo que menos me importa son las siglas. Claro. Si el problema es que hace falta lo que hace falta, y que ahora mismo lo está dando Vox, que es ese proyecto político de recambio, es decir, de esa alternativa real al gobierno sanchista y al gobierno comunista apoyado por Bildu y por los golpistas catalanes. Ese es el proyecto. Y eso la mismo está dando Vox. El otro día le escuté, lo he visto tarde porque el sábado no estaba aquí, la entrevista a esa persona del Partido Popular. Bien, es que eso no es lo que yo opino, Eurico. Yo no digo que sea mejor o peor, pero eso no es lo que yo opino. Y como yo lo sentimos mucho, yo respeto mucho sus ideas, pero yo tengo las mías. Y las mías siempre han tenido cabida dentro de un partido, que es el Partido Popular. Y ahora mismo no la tienen porque es... Es decir, no se puede estar jugando el gato o el ratón. Puedes tener pequeñas diferencias. Pero yo no puedo compartir un proyecto total. ¿Vale? Y con Vox sí lo comparto. Es decir, tendré mis matices como todo el mundo, pero el eje vertebrador de lo que yo pienso es eso. Y por tanto, eso es lo necesario. El proyecto, las ideas. Me da igual como se llame el proyecto. Pero hace falta el proyecto. Ideas, batalla cultural, ideológica. No dejar defender nunca ante la izquierda. Fíjicamente gestión, economía. El defender lo que hace falta. Y eso ahora mismo a mí me lo da Vox. Pero si mañana Vox desaparece y me lo da otro partido, pues defenderé lo mismo. Porque yo no pienso cambiar de ideas, ni de principios, ni de valores. Si otros quieren cambiar, que lo cambien. Yo no voy a cambiar. Y para mí, por desgracia, único, yo ya no quepo en ese Partido Popular. Pero no porque sea mejor ni peor, es porque yo no quepo en él. Bueno. Es una pena, pero lo importante, te repito, es el proyecto y la ideología. Lo demás me da exactamente igual. Es que no tienes por qué caber en ningún sitio, Javier. Es que yo estoy seguro de que ni siquiera el más conspicuo militante y acérrimo votante socialista o podemita coincide al 100%. Otra cosa es que la política, como tú sabes mejor que yo, porque has estado muchos años en el puente de mando y en la sala de máquinas, la política al final es un sindicato de intereses. Y esto es transversal. Me da igual partido que otro que tal. Es como... No voy a decir que sea un mundo de arribistas o de ambiciones o tal. No, hombre, yo sí creo, soy de los que creo que hay mucha gente política, contrariamente a la mala imagen que tienen los políticos, que está por idealismo, por ganas de cambiar. Y no estamos hablando de la actualidad, pero mira, me está encantando porque un día más, mi obsesión siempre cuando me siento en este estudio es a ver qué cuento hoy de distinto. Porque la actualidad parece que, en un día tras otro día, es la misma y tal. Y al final estamos derivando por un terreno que me interesa, aunque luego terminemos hablando mínimamente un par de minutos de lo de hoy. Y del lío de Bolaños, de Robles, y de la directora del CDI, y todo esto. La política al final son ideas, como tú has dicho, es ideología, es un proyecto para cambiar España. Lo de menos son las siglas, lo de menos son los cargos, lo de menos son... Esta cosa tan bonita que se inventó Albert Rivera, que no es de él, hasta que, claro, llegaron, toca... Perdón, no es horario infantil, hasta que tocaron pelo y se fastidió. Yo conocí muy bien también a Ciudadanos, digo, no a Ciudadanos, que eso se lo sabe mucho mejor que yo, mi querida Pilar Castellanos, y Sergi, Fidalgo, que estaban ayer conmigo aquí, pero sí conozco muy bien cuando Ciudadanos se abre a toda España. Y esto de los que decía Albert Rivera, no venimos a por sillones, no venimos a tal. Joder, menos mal. Menos mal, hasta que tocaron pelo. Bueno, pues lo importante en la política son las ideas. Uno de mis grandes maestros en política, que es Alejo Vidal Cuadras, me lo explicaba hasta dolerle la boca. Mira, Eurico, tú tienes que tener un proyecto, una idea de Estado, una idea de España. Lo presentas al respetable. Que te votan mayoritariamente, fenomenal, gobiernas. Que te votan, pero no te... Bueno, pues te vas a la oposición. Que te quedas con cuatro votos, que no te votan ni tu familia, pues te vas a tu puñetera casa y te dedicas a tu actividad privada. Claro, el problema es que hay muchos que no tienen forma de ganarse la vida fuera de la política. Pero esto de... Que esto, que pa' descansi, lo digo con respeto. Esto era muy la ideología, ¿te acuerdas? Muy la escuela de Arriola, que la adoptó Mariano Rajoy durante mucho tiempo. Chupo el dedo, lo saco, y funcionando como vaya el viento, por ahí voy. Esa doctrina que hizo perder... No tienes necesariamente que estar imbricado, identificado, Javi, al 100% con unas siglas. Tus ideas es lo que tiene valor. Yo entiendo que muchas veces es una persona, bueno, incómoda, ¿no? Porque siempre pienso más en servir a la gente o en decir lo que pienso que... Que si realmente me parara cinco minutos a pensar, pues posiblemente no sería yo, ¿no? Yo creo, sobre todo, en el bien de España y en el bien de mi tierra y sobre todo los que hemos peleado frente a ETA, como Carlos García, como Santiago Abascal o como otra trajeta, ¿no? Venimos de la política de no tocar pelo. Se metimos la política de oposición dura con los batasunos y los setarras en tu cogote, ¿no? Entonces eso hace que seas a lo mejor una persona dura, una persona que dice siempre lo que piensas y porque hemos vivido circunstancias muy, 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 muy complicadas. Pero lo que jamás voy a admitir en esta vida y alguno en Reddit ya evidentemente les bloqueo, es... Este sí que irá a Vox para tocar sillón. Digo, pues te cargas en tú. Qué mucho simple. Muchos que te lo dicen en pantalón corto, por decir otra cosa, desde el sofá de su cómoda casa comiendo palomitas y con una cerveza delante. Y que no saben lo que es tener, como tú dices, una amenaza real y tener a 50 energúmenos delante, a 50 salvajes que te quieren romper la cabeza. Tú sí lo sabes. Efectivamente. O cuidado, o estar amenazado de muerte, que es peor. No, no. Me ha intentado matar dos veces. Entonces, estoy aquí gracias a la Guardia Civil y lo digo claramente, gracias a la Guardia Civil. Pero que Vox ahora mismo sea mi eje vertebrador político, porque para mí es el mejor proyecto político que hay, no es por sillones, es por ideología. Y que lo entienda bien y que no lo quiera entender, pues que no lo entienda, único. Pero ya estoy cansado de aquellos que hablan mucho en las redes sociales desde sillón de su casa. En pantalón corto, cuando los demás hemos tenido que ir toda nuestra vida con dos escoltas, a sitios que no eran ni el nuestro, ni en nuestro pueblo, defender la libertad, a defender España en situaciones muy difíciles y lo seguimos haciendo porque, es decir, mi cara sigue siendo muy conocida en Vizcaya. Claro. A mí los patas uno no se lo ha dicho. Hay sitios donde no puedes ir, hay pueblos donde no puedes ir, vamos a decirlo claramente. O no puedo pasear con mi mujer sin que uno me insulte o que si otro me diga facha, que es lo que menos me vicen o que otro me llame, no sé qué, y que se metan conmigo da igual. Pero cuando tienes familia, Úrico, es muy complicado, es muy difícil aguantar esa presión. Por tanto, sillones no, proyecto, ideas y claridad. Está claro. Dos minutos porque al final, pero insisto, me agrada que hayamos derivado. Muchas veces entramos aquí en el mejor sentido de la palabra sin guión previo, entramos a tumba abierta, forma parte de mi estilo. Y mi pelea diaria conmigo mismo es a ver qué cuento hoy de distinto, para ser diferente. Y hoy lo he conseguido con Javier y me agrada mucho la conversación que hemos tenido, que espero que sea de vuestro interés porque al final, no siempre hay que estar pegados a la actualidad pura y dura y al barro del titular de la última media hora. No hay que hablar de estas cosas porque esto es lo importante. Porque esto es, como yo digo siempre, que soy muy orteguiano en este aspecto, es lo que nos hace saber exactamente lo que nos pasa y por qué nos pasa. Javi, la última, qué espectáculo está dando el gobierno. A todo esto, el presidente del gobierno no sabemos ni dónde está, ni si se le espera, ni si no se le espera, inaugurando cosas. El rey, que ha ido las últimas horas a Barcelona y ha vuelto, es decir, el rey, el ciudadano, como dicen, el ciudadano Felipe de Borbón y Grecia, bueno, pues vale, y me seguirá pareciendo mal, pero es el jefe del Estado y tenemos que seguir aguantando que unos fulanos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona le hagan este desprecio, le ninguren al jefe del Estado. Pero esta gente, ¿quién se cree que es? Y luego, la otra parte del espectáculo, de esa casa de Lenocinio, la que se está convirtiendo España, la que están convirtiendo a España los socialcomunistas, al ministro de Defensa, y al ministro de la Presidencia, a la ministra de Defensa en este caso, abofetada limpia, que esta mañana sale Bolaños y dice, no, no, todo mi afecto, y yo creo que hasta se le ha notado el retintín y la coña marinera a Margarita Robles. España se deshace, España en Almoreda y el presidente haciéndose fotos, el que más le da. Falcón va, Falcón viene, patadas en la lata, lo que dure, dura, perdón, y el que venga detrás, que arree, y a España, que la fastidien, Javier. Eso es lo que tienen. Si lo que quieren es cargarse la monarquía, porque cargarse la monarquía es cargarse España y quieren conformar una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta república, lo que haga falta. Si es en lo que están, encargarse el Estado como está actualmente confeccionado de esa monarquía parlamentaria y en eso están. en Pedro Sánchez ¿en qué está? En sacarse selfies, en vivir de la política es un claro ejemplo de lo que hemos hablado antes. El típico tío que fuera de la política no sería nada y tiene que estar en la política para ser algo y le da igual para mantenerse un día más en el poder, hacer lo que haga falta y pactar con quien haga falta. O en qué país normal, Urico, y con esto a cabo, sería normal que el brazo político de ETA y los golpistas catalanes estén en la, es decir, en la comisión de secretos oficiales pero en qué país normal sería esto. ¿No te das cuenta, Urico, que estamos ante un intento de cambio de régimen con un presidente vanidoso y autócrata que es el único que se preocupa ante sí mismo y le da igual a España? Ese es el problema, Urico, que con este señor nos gobierna que nos gobierna no Pedro Sánchez sino Podemos, Bildu y los golpistas catalanes. Está en el poder los enemigos de España y acabas de poner el punto y muchos y tú entre ellos y yo también llevamos varios años diciéndolo, lo que están es en eso, en un cambio de régimen. Como dice muy bien mi amigo Eduardo García Serrano, Carlos Paz, Josué Cárdenas que es un chico muy joven pero que promete y llegará, ya lo verán, Eduardo García Serrano sobre todo, le están terminando de asfaltar al actual jefe del Estado la carretera de Cartagena. Para el que no sepa historia dirá, ¿este qué ha bebido? No he bebido absolutamente nada porque además ya han pasado muchas horas desde que hemos comido y hemos tomado una copa de vino y nada más. La carretera de Cartagena porque fue por donde el bisabuelo del actual jefe del Estado huyó, huyó, o se fue, ni siquiera le echaron, se fue, pero bueno, no quiero irme a otro sitio, al exilio hasta 1941, Roma, que es donde murió. Eso es lo que quieren hacer con el jefe del Estado. Les da igual el ciudadano Felipe de Borbón y Grecia, como tú dices, pero es que el jefe del Estado es la clave de arco del sistema y si cae eso, cae el sistema entero y llegarían a lo que quieren que es la Tercera República, el régimen más criminal de la historia de España, atendiendo sobre todo a la segunda, que era un régimen del crimen, del terror, del desorden, del desgobierno, de la falta de autoridad y de la falta absolutamente de todo. Recomiendo, por cierto, leer, y no era precisamente un conservador, un conspicuo conservador, lean, si no lo han hecho, la velada en Benicarlo de Manuel Azaña. Ahí describe el monstruo que él, entre otros, ayudó a crear y cuando se dieron cuenta era demasiado tarde. La República España la traen los conservadores, la traen la derecha. Miguel Baura, ministro de la Gobernación del Gobierno Provisional de la República, dijo a las 48 horas o las 24 horas de irse a Alfonso XIII, nos regalaron el poder. El problema es que a los 15 días la extrema izquierda marxista y que ponía la cara de Lenin y de Stalin y tal en la puerta de Alcalá y en la puerta del Sol de Madrid habían instalado ya el caos y el crimen de Estado y habían convertido España en una hiedra, como dijo don Ravino de Maestu, sofocada, en una coña, sofocada por las llamas, en una hiedra consumida. Y a eso es a donde nos quieren llevar estos tíos. Y, por supuesto, el sátrapa Pedro Sánchez, el guapo, quiere ser el presidente, el primer presidente de esa tercera república. Con lo que no cuentan es que hay como mínimo 10, 11 o 12 millones de españoles que no lo vamos a permitir. ¿Verdad que no? ¿No te has contado, Nico, y con esto a cabo, que cuando fue aquel tema, que no sé cómo se llama, porque yo de Casa Real entiendo bastante poco, estuvo saludando al lado del rey de la reina Pedro Sánchez. El besamanos, el besamanos, el besamanos, el besamanos. No me salía la palabra, el besamanos. En la Pascua, y se pone este con su mujer en la fila hasta que llega un señor de protocolo y le saca de ahí inmediatamente al presidente del gobierno. Un señor de protocolo que le saca de ahí. Dice, pero se ha vuelto loco. Se cree que es el único el rey de España, se cree que es el que está por encima del rey. Y eso es un problema. O se le echa a este señor democráticamente en las siguientes elecciones o que mal futuro nos espera único. Mal futuro en general, no económico, en general. Está meridianamente claro. Javier, nos hemos extendido unos minutos, pero creo que ha merecido la pena. Como siempre, sabes que tienes todo mi afecto, todo mi respeto, y además que admiro profundamente, y ya vamos a dejar de echarnos flores para no aburrir al respetable, porque cuando nos las queremos echar, quedamos tú y yo a comer cada vez que bajas por Madrid, y con nuestro buen amigo también Rubén Herrero, y más amigos, y Sergi, y Pilar, y todos los amigos, y nos las echamos en privado. Pero sabes que valoro muy especialmente tus análisis porque eres un tío libre. Por eso, y porque además tienes ya una experiencia y un criterio más que sobrado. Javier, gracias, y hasta la semana que viene. Cuídate mucho, amigo. Gracias, maestro. Hasta luego. Un abrazo. Vamos ahora ya a enfocar la recta final de este programa y os voy a presentar, vamos a cambiar radicalmente, o a lo mejor a algunos os sorprende, aunque yo he intentado cebarlo en redes en los últimos días, una entrevista con un histórico de la música, con uno de los baterías históricos del grupo, no sé si os gusta el rock o no, pero bueno, esto ya es prácticamente cultura general, y si os gusta el rock, pues más todavía y tenéis una edad, más de 50 o más de 60 incluso, ACDC, ACDC, Chris Slade, batería, uno de los varios baterías históricos del grupo, junto con Guns N' Roses y otros, probablemente más mítico de toda la historia. Chris Slade, que está estos días de gira por España, ha empezado con una banda de nuestro país, ha empezado en Oviedo, después Valladolid, después Vitoria, hasta el próximo domingo en Madrid, que es donde cierra esa gira de cuatro días que le ha traído a nuestro país. Chris Slade, en rigurosísima, exclusiva, y no es que tenga uno especiales contactos en el mundo de la música, pero tenemos amigos hasta en el infierno, y digo esto con todo el cariño porque Highway to Hell, precisamente, es una de las canciones más míticas de ACDC que va a interpretar el próximo domingo en Madrid. Chris Slade, hemos tenido la posibilidad de acceder a él, de que nos dedique diez minutos de su tiempo y de grabarle, veréis que lleva otra camisa porque por razones de su agenda tuvimos que grabar esta entrevista ayer, pero os la evito hoy en su integridad. Os ha dedicado diez minutos que ahora os ofrezco con muchísimo gusto. Chris Slade, batería histórico de ACDC, ACDC. Chris Slade, es realmente un placer, es realmente un placer que no te ha ayudado, que no te ha ayudado. Es un honor, es un honor compartir contigo tus impresiones sobre la música y sobre la situación, todo lo que nos está ocurriendo y también tus impresiones acerca del mundo de la música. Chris Slade comienza una gira, bueno, está ya metido en una gira toda esta semana que le está llevando a Oviedo, a Valladolid, a Vitoria y el próximo domingo en Madrid. ¿Puedes contarnos, Chris, can you tell us, please, the name of the songs, los nombres de algunos temas o las canciones más conocidas you are going to perform que tú vas a interpretar en your Spanish tour en tu gira en España? That would be, I personally like things to be a surprise, but we'd be playing, of course, ACDC, but there's also other things such as Blinded by the Light by Manfred Band's Earth Band, when I was in that band in the 70s, and, what can I say, Comfortably Numb, David Gilmour, Pink Floyd, we'd be doing things like that, as well as ACDC, so we are not restricted to ACDC songs, because I've been playing drums now for 60 years and I've been involved with lots of different bands and people. So, the set list will change on the night. It will be 50% ACDC and 50% other music. Marvellous. After these two complicated years, después de dos años muy, muy complicados, Chris Slade, bueno, pues con la pandemia y todo lo que hemos vivido, todos los ámbitos económicos, también la música, the world of music has suffered a deep impact. What would you say, el mundo de la música, digo, ha sufrido un impacto muy, muy fuerte. ¿Qué te gustaría decirle a tus fans y al público en general? What would you say to your fans and al público en general? Oh, well, I just hope they show up. It would be very nice to see our Spanish fans and I know they will have a good time when they arrive. Espero que los fanáticos vayan a los shows. Me gustaría verlos y estoy seguro que van a pasar un muy buen rato. Bueno, sí y sobre todo porque además estamos ya poco a poco saliendo de esta maldita pesadilla. Tiene muy pocos minutos Chris Slade y además le agradecemos porque dentro de nada tiene que coger un avión. Después de una carrera muy dilatada Chris Slade, along your successful and low career, I'm sure you have lived many, many different situations. Seguramente tú has vivido muchas anécdotas, muchas, muchas situaciones muy diferentes que me gustaría que compartieras con nosotros. I would like you to share some history, some anecdote with us in your long career. Ah, wow, that's a big ask to make one story out of, and I'm also writing a book, but to pick one story out of 60 years is very difficult. I'm thinking with ACDC, the only time anything went wrong with ACDC was when Angus had a problem with his guitar and it wouldn't come out of the speaker properly. And that is the only time in ACDC's career the whole what, 40 years or more that something went wrong on stage and that's a fact. You know, things do not go wrong ever and that's one thing that sticks in my mind. The only time, once in 40 years, did something go wrong on stage and the sound wasn't working properly. It's complicated to say a single story in more than 60 years of career. It comes to mind perhaps the only time that with ACDC we had a mistake in more than 40 years we were in a concert and Angus had a problem with his guitarra, with the sound of his guitarra and that is a fact that I got in my mind because in 40 years it was the only problem we had in the scenario we have to remember before to say Chris Slade the history of ACDC Tom Jones Gary Moore entre others and that in the last days he visited Spain with his formation the Chris Slade Timeline to deleitarnos with the great success of his career with ACDC he has started in Oviedo Valladolid in Vitoria and this domingo 8 of May will be in the Sala Red Live well well as complete the Sala Red Live of Vic Alvaro si os metéis en la página web de esta sala sin duda probablemente todavía estéis a tiempo que quedan ya pocas horas para adquirir entradas para ver en vivo y en directo además es una sala con un aforo no muy amplio porque es lo que le gusta a Crises la cercanía el contacto close con su público y es una gira en la que estamos pudiendo disfrutar y corear y deleitarnos con los grandes himnos históricos de Dacey Dacey entre otras bandas como él nos ha explicado Back in Black High 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 Hell Hell Hells Hells Chris Slade thank you so much for coming to our program I wish you the best for your Spanish tour thank you so much and see you soon see you next Sunday thank you thank you very much and sorry about the technical difficulties it's it's okay thank you thank you so much Chris very I wish you the best the best thank you thank you adios mítico Chris Slade no nos defendemos mal en inglés para andar por londres como digo yo pero tampoco somos completamente bilingües y a pesar de todo nos hemos podido entender creo que creo que a la perfección y hemos utilizado la técnica que y la hemos buscado así que veréis que otros programas muy populares de otras cadenas generalistas utilizan hemos preferido esto que no rotularlo porque los rótulos es a mi humilde entender después de mis años de experiencia creo que despistan más que ayudan al espectador por tanto la hemos emitido en su integridad Chris no habla castellano no habla español pero nos hemos entendido perfectamente insisto agradecemos la gentileza que ha tenido para la retaguardia y para vosotros para los espectadores de periodista digital él está desde hoy comienza su gira como os decía en Oviedo la sala Sir Lawrence 6 de mayo mañana en Valladolid sala Porta Caeli 7 de mayo el sábado está en Vitoria en la sala Jimmy Jazz y el domingo cierra su minigira en España en la sala Revi Live en Madrid domingo 8 de mayo a partir de las 7 de la tarde gracias ha sido de verdad un placer el entrevistar a una leyenda viva de la música y gracias a todos vosotros por haberme acompañado un día más mañana más y mejor en la retaguardia cuidaos a partir de las y a las la